Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios comienza la vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar con la conducción de Carlos Alberto Banegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra Aupicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay ¡Suscríbete al canal! Chevalier generando encuentros ¡Gracias! 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 Alberto Banegas, pero para aquellos que no me conocen, me acompaña hoy, me está acompañando Ana María Echeverrieta en la locución. Gracias, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, y me acompaña también nuestra querida colega y a la vez reikista y maestra en muchas cosas, cosas que tienen que ver con la vida, cómo estamos, cómo nos presentamos, Carmen Serra, ¿cómo te va? Muchas gracias, Carlos. ¿Qué sos, en realidad, todo lo que sos? Un machiquioco. Sí, cualquiera, ¿no? No, en realidad soy una guía espiritual. Bien, claro, una guía espiritual, qué bueno tener un programa con una guía espiritual. Es impagable, impagable. Claro, y un privilegio, Carlos. Paso a paso, como la vida en cada paso, es tan importante la reflexión de cada paso que hacemos. Exactamente. Bueno, estamos en Ecomedios AM1220, en el programa La Vida en Cada Paso, hoy, 18 de mayo de 2023, en el programa número 88. ¿Qué tal? Bueno, vieron que al principio se pasó un video, ese video tiene que ver con el Podoclínica. Acá, dáselo a ella. Acá estaba nuestro querido compañero, Charlie, dándome un celular. Bueno, el de Carmen, justamente. No, estaba diciendo que cuando hicimos la presentación, mostramos la sala del Teatro Avenida, que queda en Avenida de Mayo 1220, y ahí nosotros vamos a realizar Podoclínica 2023. Realmente va a ser un sábado, un sábado 2 de diciembre, de 9 de la mañana a 17 horas. Es un evento donde hay intervalos, donde es característico de nuestros eventos, donde hay descanso y a la vez tenemos video presentación. Y vamos a hablar de muchas patologías que tienen que ver con nuestro servicio de atención diario y también patologías que se nos pueden presentar. Por ejemplo, sarcoma de caposi, por ejemplo, un cuerno cutáneo, por ejemplo, la pitiriasis ruropilaris. Entonces, uno dice, ¿y esto qué es? No, no, esto puede aparecer en el consultorio y uno no puede hacer mucho, por supuesto, pero mostramos cuál es la atención que a veces se llamaría una atención plana o no. Y podemos mejorar muchísimo toda esta situación. Y, por ejemplo, en el chico que hemos tenido, no voy a adelantar porque voy a hablar demasiado de contar todo lo que vamos a hacer, si tienen que estar presentes ustedes ese día. Pero sí quería decirles, que no los voy a dejar con la incógnita, es que sarcoma de caposi tiene que ver con una criatura, una criatura, un chico de 18 años, 19, con sarcoma de caposi y lo que hemos hecho por él para mejorarlo. Por supuesto, no que curamos la enfermedad porque eso no es de resorte podológico, pero sí de pronto aliviar su mal que con el tratamiento que hubo quedaron secuelas y esas secuelas son las que pudimos tratar y resolver y este chico quedó de maravilla. Ese caso lo vamos a mostrar como otros y eso es podoclínica. Podoclínica es un servicio de atención conservador no invasivo donde hacemos muy buenas derivaciones pero en patologías que no es de nuestra competencia también ver de qué manera podemos aliviar a nuestros pacientes. Así que estamos... ¿Qué hora estamos, Ana? Diez minutos han pasado de la hora 14. Vamos bien, ¿no? Bien. Seguimos hablando y después me decís cuando tenés todo preparado, Charly. Estamos solitos, somos muy pocos ahora. Daniel está trabajando en Optium a full y bueno, entonces ahí estamos manejando como podemos. En este caso yo quería hablar que hoy, mejor dicho, tenemos... No, antes de hablar del tema, mañana, 19, voy a dar el tema, un tema muy lindo que tiene que ver con ortonixias y las ortonixias, ya el cupo está lleno, por supuesto, ya es una charla personalizada de mi parte con muy buenos videos para justamente, digamos, demostrar todo lo que podemos hacer con esta técnica. Y estoy muy contento porque realmente a la primera semana, ya casi a los 10 días de haberlo publicado, nosotros ya teníamos los cupos ya completos. Eso habla bien de Optium también y de que estamos haciendo las cosas como corresponde. Nosotros enseñamos podología y enseñamos podología conservadora. Y esa podología conservadora es la que es resolutiva desde un lugar, como te decía antes, perdón, que sea remanido, conservadora. Con procedimientos propios, no invasivos y que le dan soluciones a los pacientes y que los pacientes a veces no pueden creer que sin cirugía determinadas patologías se puedan resolver. Por ejemplo, la unicocriptosis, por ejemplo, sin medicación oral en algunas situaciones, pero en este caso las uñas arrolladas, involutas, que no tienen que ver justamente cuando hay una exostosis o una excrescencia ósea en el dedo, porque ahí ya hay una patología que complica algo óseo, complica a la forma de la uña. En ese caso no podemos trabajar, pero sí podemos sugerir, recomendar a que ese paciente vaya al médico para hacer una radiografía y observar si tiene ese cuerno óseo o esostosis que es la que posiblemente está fomentando la uña en carpa. Pero todo eso lo vamos a ver mañana. Y como hay tanta demanda de este curso, lo vamos a hacer seguramente un miércoles porque los viernes no pueden, entonces un miércoles a la tarde también lo vamos a hacer. También ya próximamente comienzan los talleres, todos los consultorios de podología que Opción tiene, todos los consultorios, los cinco consultorios, antes eran seis, ahora son cinco, van a estar todo el día para los colegas que quieran practicar sobre pacientes. Eso ya le pueden preguntar al teléfono. 11-36-79-52-26. Muy bien, ese teléfono es un WhatsApp. Es WhatsApp para dejar mensaje. Muy bien. Carmencita, necesito que me digas cómo está el chat. Muy bien, mucho saludo y mucho agradecimiento. Y eso es maravilloso. Bien, habla el micrófono. Te agradecen a vos todo lo que damos jueves a jueves y dicen gracias, gracias a eso. Nosotros también agradecemos que estén, que participen y nos acompañen. Por ejemplo, Rosmaris, Alejandra Ruiz, Norma Lescanas, nos dicen la familia Opción. Quiere decir que ya está el concepto de la unidad entre nosotros. Tamara Hernández, Paola Verónica Moroño, Nancy Moreno, Adela Maciel, Silvia Marcela Serial, todas están participando. Dicen, hola gente linda, qué gusto escucharlos, siempre aprendiendo con Carlos. Patricia Elena García, te mando un beso yo también porque me manda un beso cariñoso. Y dice, qué bueno tener una guía espiritual en el programa. En realidad, nuestro espíritu tiene que tener mucha luz. ¿Para qué? Para salir adelante como lo propone Optimum. Seguimos saludando. Margarita Ruiz dice, hola querido profe, un gran abrazo y a todo el equipo. Los quiero mucho. Gracias. Patricia Elena García dice, hola señor Carlos. Qué lindo. Parece raro escuchar. Hola señor Carlos. Bueno, María Estela Quintana dice, buenas tardes, es un día maravilloso para estar con ustedes. Bueno, seguimos trabajando. Está bien, seguimos trabajando, me gustó. ¿Qué hora tenemos? 15 minutos han pasado de la hora 14. Muy bien, ¿qué temperatura habrá? No tenemos temperatura. Y aproximadamente debe estar en 20, 20 grados. Muy bien, muy bien. Don Charlie, ¿cómo andamos? ¿Todo bien ahí? Bien, voy a empezar con el tema que es mi tema de hoy. Hoy, entonces quiero aclarar, haber dejado aclarado, que redundante hoy. Estoy medio desenganchado. Sí, estoy repetitivo. Dale, dale, dale. Qué flaco remanido, no para. No te vas a parar, pibe. No, estoy contento. La verdad que estoy contento, estoy alegre porque estamos haciendo las cosas bien, los cursos van bien, la gente aprende. Todos estamos, la verdad, felices de cuando... Porque la felicidad... Ay, quiero que esto lo maneje... Carmen, presta atención a lo que voy a decir. Yo soy feliz, obviamente, teniendo... Me siento feliz yo de las cosas que hago, pero mi felicidad mayor está cuando logro que el otro sea feliz con una profesión, que gane su platita. Porque una cosa es ser feliz cuando vos cubrís todas las necesidades. No ser rico, porque otra cosa es ser rico. Cuatro coches, me voy de viaje todo el año. No, 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 no estamos hablando de eso. El éxito, bien entendido, ese éxito donde vos das... Porque si no sos pasto de la historia de la humanidad, y realmente uno tiene que sentirse que hace algo por el otro. Yo siento que hago mucho por los colegas, para que salgan adelante, porque la realidad de la pericuría existe. Mientras hay colegas que quieren destruir al pericuro, no, no hay que destruirlo. Hay que ayudarlos, hay que seguir adelante, y ellos se van a perfeccionar, van a mejorar. Y muchos de ellos están ya estudiando la podología formal. Entonces, el asunto siempre, como lo digo, incluir, 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 y ahí estamos. Hablando de esto, Carmencita, ¿algo que quieras agregar? En realidad lo que vos haces es tomar conciencia a un pericuro que puede crecer. Vos diste la posibilidad a través de la técnica, crecer. Creció el pericuro. El podólogo también crece con tu técnica, porque en la universidad no nos enseñaron la técnica. Y yo aprendí la técnica con vos. O sea, ayudás tanto a un pericuro como a un podólogo. A todos aquellos que nos comprometimos con que los pies sean prioridad. Entonces, lo que hiciste es despertar mentes, y seguís despertando. Y con tu entusiasmo, que es el tema que hoy vamos a hablar, lográs que se entusiasme y que amen esta profesión, que es maravillosa. Bien, 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 basta, porque ya estás hablando tanto de mí que ya siento como una miel que chorrea en todo mi cuerpo. No, 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 yo te entiendo lo que decís, pero digamos como que me produce un poco de vergüenza. No, lo que quiero decir es que realmente la felicidad también está en cuando vos ayudás a los otros. Y ahí está. Y hoy hablabas vos en la mesa, ¿te acordás que hablabas de qué decías? ¿Cuál es la bondad, la humanidad, cómo era? Sí, sí, cuáles son las características que tenemos los seres humanos, la humanidad, los buenos sentimientos. Ahí está, hablabas de los buenos sentimientos. De los buenos sentimientos, sí. Que es importante. Qué maravilla, ¿no? Y con respecto, si me permitís, al tema de la felicidad. Qué felicidad, lo que vos decís, lo afirmo, produce el poder dar al otro, ayudar al otro. Y sobre todo en esa desnudez que vos tenés, Carlos, en la enseñanza. Porque vos no te guardás nada, o sea, vos lo transmitís todo. Claro, pero ¿para qué lo voy a guardar? Pero hay gente que es muy celosa de los conocimientos que tiene y no los comparten. En cambio vos te desnudás totalmente. Eso es maravilloso. Bueno, la verdad que no entiendo semejante egoísmo de no compartir lo que se sabe. Y sí, es triste. Pero evidentemente parece que hay gente así. Hay, hay, hay. Bueno, tema de hoy, Charlie, el tema de hoy tiene que ver con, entonces, ahí me pones un cartel grande que dice, Carlito, ¿cuándo vas a hablar de sudoración, trastornos? Y bueno, ahí aparece, trastornos de la sudoración. Bueno, cuando estamos hablando de esto, dejá la placa, Nati, dejála tranquila. Cuando hablamos de trastorno de sudoración, durante el ejercicio, porque tengo que hablarlo no patológico, porque la sudoración puede ser patológica o no, pero estamos hablando de la sudoración en el deporte, por ejemplo. La sudoración durante el ejercicio físico es una respuesta normal del cuerpo para regular la temperatura interna. Y porque si no, los motores se te calientan y terminás quemándote. Entonces necesitas justamente transpirar. Cuando ejercitas, los músculos, bien digo, se calientan. Y para mantener la temperatura corporal adecuada, el cuerpo libera sudor a través de glándulas, ¿cuáles son las glándulas? Las sudoríparas, las glándulas sudoríparas de la piel. Ahora, si estas glándulas tuvieran una patología, entonces sí generamos un exudor exagerado. Hay pacientes, perdón, que exudan exageradamente en sus manos, exudan en sus pies. Entonces, bien, entonces ahí ya estamos ante una patología de las glándulas sudoríparas que justamente hay que tratarlo, eso es de resorte médico. Pero la sudoración normal, porque estás calzada todo el día caminando, hay un sudor lógico, porque vos necesitas enfriar el pie. Y para enfriar el pie necesitas justamente lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, estábamos hablando de trastornos de la sudoración durante el deporte tiene varios propósitos. O sea, cuando estás haciendo un deporte, el enfriamiento, es lo que yo dije antes, el sudor se evapora de la superficie de la piel, lo que ayuda a disipar el calor generado durante el ejercicio. Esta evaporación tiene un efecto, a ver, refrescante. Viste que tenés la sensación, la sensación a veces el vientito y el sudor genera una sensación de frescura. Es lógico eso, el cuerpo ayuda a mantener una temperatura interna estable. La eliminación de toxinas, porque cuando vos estás corriendo, estás haciendo la gimnasia, y exudás y tirás un montón de, y estás tirando un montón de toxinas a través de la sudoración, el cuerpo puede eliminar esas sustancias y mantener así un equilibrio súper saludable. El acondicionamiento, o sea, la capacidad de sudar se puede mejorar con el tiempo a medida que te volvés más atlético. Claro, porque de pronto vos ya cuando estás, ya estás activa, ya estás como acostumbrado a esto, uno puede ya regular todo esto. Es importante entonces tener en cuenta que la cantidad de sudor, chicos, porque escuchame, vos sudás, ¿qué quieres y dónde sale el agua? Es el agua que tomás. ¿Cuántos, cuántos, qué porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? ¿70 por ciento? ¿60? ¿Y si vos no tomás agua? ¿Podés darme cámara, Nati, mientras? Dame cámara, porque quiero verme también y quiero que me vean. Claro, la placa quedó y quedó, pero no, lo que quiero decir es que para eso tenés que tomar agua, y de pronto hay aguas que tienen directamente, ya tienen algunas sales, porque uno cuando transpira también pierde algunas sales, pero lo más importante es saber qué cantidad de agua debo tomar también. Por ejemplo, un organismo que pesa 70 kilos, tiene que dividir, 70 dividido 7 y le da 10. Son 10 vasos, 10 vasos de 250, o sea centímetros. Quiere decir que estás tomando 2 litros de agua. Esa es la realidad para mantener un cuerpo saludable. Por supuesto, entonces si vos pesás 140 kilos, y vas a tener que tomar 4 litros de agua. Y si pesás 90 seguramente serán, no sé, no voy a hacer la cuenta ahora, pero es dividir 90 dividido 7 y vas a darte cuenta que seguramente vas a tener que tomar 3 litros de agua, por decir algo. Esto es importantísimo porque la salud de nuestro cuerpo, y más si se es diabético, hay que tener mucho cuidado para preservar los riñones, para que todo esté no bien, sino muy bien. Yo estaba hablando de los trastornos de sudoración, todavía no hablé de los grandes trastornos, sencillamente hablé de la sudoración en deportistas. Y cuando vos hablas de un deportista, es lógico que transpire, porque ya lo expliqué y lo dije bien claro. O sea que necesitamos enfriar nuestro cuerpo, y para enfriarlo entonces necesitamos el sudor para enfriar. Cuando no estás haciendo deporte y estás caminando, y estás caminando mucho, y dale, y dale, y dale, y sos vendedora y andás por la calle, o lo que sea, pero ahí hay un proceso de que si no tenés un calzado bien aireado, y tenés unas medias que son muy calefactoras, vas a tener un problema de humedad, y eso va a producir olor. Para eso entonces tenemos la prevención, que acá tenemos al talco Funtal. Funtal es un talco, una maravilla, de talco en polvo. Pero también tenemos el talco en aerosol, el Funtal aerosol, para el calzado, para las partes íntimas de nuestro cuerpo, para las axilas también, entre los dedos, una maravilla de producto. Tiene titrí, pero ¿por qué no lo hablás vos? ¿Tenés algo? Sí, tengo algo. Vamos al aero, Funtal, ¿estás de acuerdo? Dale. Talco antimicótico, desodorante y antitranspirante en aerosol. Combate los hongos y bacterias que producen el mal olor en los pies y calzados. Complemento de la higiene habitual para desodorizar y evitar la transpiración de los pies. Calma la picazón y provoca una sensación refrescante en la piel. Calma la picazón y contiene títri. Ahí estamos. Veinticinco minutos han pasado y la hora está. Bien, bueno, estábamos viendo, se nos encimó un poquito, pero... Bien, 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 bien. El aerosol, acá era sencillamente el aerosol. Y el otro talco, maravillado. También. Yo lo que quiero... Estamos en cuanto... Falta 14.26. 14.26, sí, sí. 14.26, tenemos... Cuatro minutos. Cuatro minutos. Carmen, ¿cómo viste esta presentación del deportista, no? Por supuesto. Bueno, el deportista, vos lo aclaraste bien, tiene que usar nuestro talco, porque realmente nuestro talco es una garantía. Vos sabés, yo siempre digo que yo tengo uno en la mesita de luz y Daniel tiene otro. ¿Por qué? Porque es el hábito. Y cuando tomamos ese hábito, podemos salir a caminar, a trotar. Y eso le pasa al deportista. Tiene que cuidar mucho, porque cualquier lastimadura, una ampolla, no puede ejercer su profesión. Claro, vos sabés que yo me acuerdo de tu hija, que había estado en Mariloche, y en Mariloche ella con el esquí. Sí. O sea, directamente, cuando tienen tantas medidas, porque tienen que conservar el calor, no perderlo, pero también lo conservan tan bien que transpira. Claro. Y tiene que ponerse el talco. Es increíble, ¿no? O sea, que inclusive para deportistas es ese nivel, que están en el frío. Es muy, muy importante para todo deportista, porque evita enfermarse de micosis. Y también, si en el caso de que ya tuviera micosis, ayuda mucho en la recuperación. Bien. Yo dije que hablaba de trastornos. Los trastornos, el primer trastorno tiene que ver con la hiperhidrosis, pero ya patológica. La hiperhidrosis patológica es el trastorno de una persona que experimenta sudoración y afecta a diferentes partes del cuerpo, como las axilas, que ya sabemos, los pies. Bueno, inclusive en las manos, ¿no? O sea, que inclusive tiene un problema social delicado. En ese caso, no es que va a alcanzar el funtal, puede ayudar un poco, pero si vos transpirás tus manos, ¿qué puede hacer el funtal ahí? Eso ya tiene que ver con el dermatólogo. El dermatólogo le dará alguna medicación exclusiva, pero seguramente va a intervenir, porque son patologías de la glándula sudorípara. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente va a cortar alguna conexión neuronal para que esa glándula no trabaje. Pero después, al no trabajar esa glándula, va a tener otro problema. Va a tener el problema de que la piel la tiene reseca. Entonces, tiene que estar hidratándose permanentemente. Ese sería el caso, entonces, de la hiperhidrosis. Y la anidrosis es el contraste al revés. Sería directamente... No, no, no... Se caracteriza por una disminución o ausencia de la sudoración. Puede estar generalizado o localizada. Se debe también a un mal funcionamiento de las glándulas sudorípara. Una porque secreta mucho y la otra porque secreta poco, ¿no? Las lesiones pueden ser también por trastornos genéticos, porque de pronto mamá o papá tenía ese problema y vos se le daste este problema. Y la bromohidrosis. La bromohidrosis ya es más compleja. ¿Por qué? Porque tenés... Estamos hablando de los trastornos, ¿eh? Sí, sí. Tenemos la hiperhidrosis, la anidrosis y la bromohidrosis. La bromohidrosis es cuando el olor es fétido, fuerte, olor a pata, que es insoportable. Este tipo que no se aguanta. Y eso ya estamos... Es, digamos, es una fetidez que está relacionada con determinadas bacterias en determinada zona del cuerpo. Estamos ya en... Veintinueve minutos de la hora catorce. ¿Y es tiempo de música, Carlos? Me encantó porque me marcaste la cancha. Yo digo, ¿quién sos? ¿Quién maneja el programa? ¿Charlie, vos o yo? ¿El otro pone un cartel? Yo digo, Nati, Nati es la que... Digo, ¿qué les pasa? Mira, mejor que el tema musical que hayas elegido sea bueno. Sea bueno, bueno, vamos a ir a compartir. Chipi, chipi, ¿sí? Adelante, a ver. ¿Te gusta? Claro. Más o menos, más o menos. Bueno, pero adelante con la música. Yo nunca vi a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis cremes y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que llora un poco soy. La hija de un amor, la hija de dolor. La hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tu mano con calma, la cosa es así. Ya se hace la noche, me tengo que ir. Chippy, 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 chippy bonbon. Chippy, 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 chippy. Ya no te pienso esperar por siempre. Porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más palabras, nene, ya no volví a vivir. Y no te olvides nunca. Bien. 33 minutos han pasado de la hora 14. ¿Nos podemos tomar un minuto y medio? A ver, nos dio autorización Charlie y Nati. A ver, ¿qué me decías? Quería, Debbie Astris te saluda, dice, hola Carlos, te agradezco por el apoyo que me dieron hoy al atender a mi paciente con ómnicocritosis en tercer estadio. Excelente el trabajo de Paola, Flor y equipo. Gracias totales. Claro, hoy estuve a la mañana, vi al paciente inclusive, estaban filmando, era la filmación del paciente a pantalla con todos los alumnos, no sabés lo que fue. O sea, tencieron en el mismo momento y todos preguntaban y veían. Bueno, ¿cómo se llama la colega? Debbie Astris. Bueno, Astris, gracias querida por decirnos esto. Me faltaba algo. Hablamos de sudoración, trastorno, pero está la sudoración nocturna. Ustedes no lo tienen. A veces viste que se está transpirado. Bueno, seguramente estás durmiendo mal con una frazada cuando no debés. Pero cuando hay una sudoración exagerada, puede ser por determinadas enfermedades, o sea, un síntoma de diferentes afecciones médicas como la menopausia. Exactamente. La menopausia produce los bochornos. El bochorno es, chicos, bueno, la respiración, empieza a calentarse tu cuerpo. Alteraciones. O sea, sos una mujer caliente, pero desde otro lugar. Desde tal. Con infecciones, con trastornos hormonales, que puede ser diabetes. Bueno, y así está. Quiero decir que es la sudoración un trastorno justamente nocturno. Tenés bromohidrosis con olor y fetidez. Eso hay que lavarse cada rato. Es impresionante por el olor que produce. Tienes que usar mucho frontal permanentemente. Después tenés la anidrosis, que tenés que usar cremas. Porque si no tenés sudoración, tenés que usar cremas. Y después la hiperhidrosis, ya patológica, ya tenés que ver al médico. En realidad, todas las patologías hay que ir al médico para ver de qué manera. El médico, el especialista, es el dermatólogo. Porque el dermatólogo es el especialista en faneras cutáneas. A ver, vamos al corte, Natalia. ¿Qué te parece, querida? Nos pasamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y devederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ¡Gracias! 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 Puedes amar y elegir entre amar o lamentarte por no hacerlo. Agradecer por lo que tienes o lamentarte por lo que te falta. Tener esperanza en las cosas que puedes realizar o lamentarte por lo que no hiciste. Eres libre y cada nuevo día es una nueva oportunidad para ser feliz. Más vale prender una vela que maldecir la oscuridad. Tú eliges. Elige ser feliz. Muy bien, ¿eh? Tú eliges ser feliz. Sí, porque hay gente infeliz, ¿no? Sí. Qué infelices que son. Lamentablemente. Y cuando decís, ché, infeliz, ¿qué te pasa? Porque estás todo el día gritando, insultando, infeliz, ¿qué te pasa? Está bien dicho el infeliz. Parece una mala palabra, ¿no? Pero no, sos un infeliz, ¿qué te pasó en la vida? Carmen, háblame del infeliz. Bueno, a veces tiene que ver con traumas, ¿no? Ser infeliz. Pero de chico, a veces, el chico que rompe juguetes, cuando crece, si no sacó ese trama y es un infeliz, va a golpear puertas. Entonces, toda la persona que golpea, lastima, es porque está muy lastimado. Y eso es todo un trabajo interno que hay que hacer para soltar el pasado y vivir el presente feliz. El pasado solo nos condena. Sí, qué bueno, qué bueno. Es el pasado, la verdad, que nos condena. ¿Qué pasado? Si el pasado ya pasó. O sea, es presente y un cachito ahí adelante del futuro. Un cachito, no, tampoco te vayas, seas volado. Pero bueno, bien, me encantó lo que hablaron, lo que dijeron. Pero vimos Podoclínica, ¿vieron? Sí. Podoclínica. Colegas, por favor. Podoclínica este año viene con toda la furia. La entrada en este momento cuesta 20.000 pesos. En una situación del país un poco compleja, 20.000 pesos. Pero, por favor, ya, compren la entrada al teléfono. 11-36-79-52-26. Por ahora, ese es el teléfono, que es un WhatsApp. Ahí dicen, quiero comprar la entrada de Podoclínica, pero al 50%. Quiere decir que de esos 20.000 pesos va a costar 10.000. Ya están las entradas, se le enviará por correo. Bueno, cada uno nos vamos manejando. Pero esto es así. También los distribuidores tienen la posibilidad de vender las entradas. Los distribuidores de todo nuestro país, por supuesto, que ya tienen las entradas para comenzar a vender. Imperdible Podoclínica, muchos temas maravillosos. Y un video presentación increíble. Increíble la presentación que estamos preparando para este evento. Carmencita, vos en el evento también vas a hablar. Por supuesto. ¿De qué vas a hablar? De cómo prepararnos para el futuro. Muy bien, porque se llama el camino, o sea, camino al futuro. Interesante lo del camino al futuro, porque no es que es el futuro. No es que vamos a estar con globos en la cabeza, ni nada raro. No, no, no. Es que el futuro está allá. Sí, sí, claro. Ella es el futuro. Estamos en el futuro que estamos viendo una podología que sea más resolutiva, pero no con mayores incumbencias. Yo no veo la podología con mayores incumbencias. Yo no veo una podología donde las incumbencias, que no van a ser incumbencias, seamos más resolutivos desde un lugar conservador, que siempre ese es nuestro lugar. La podología es lo que es. La enfermería es lo que es. La enfermera es la enfermera. La enfermera no va a medicar. La enfermera va a hacer lo que el médico dice que debe hacerse. Porque si no se transforma en una médica. Y si el podólogo quiere prescribir y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, entonces pasaría a ser una especialidad de la medicina la podología. Entonces te recibís de médico, después estudias una especialidad que se llama podología. Y bueno, ahí ya sería no la podología tradicional, sino la podología médica. Pero nosotros no somos médicos, nosotros estamos en el camino del medio. No es ni aquello ni lo otro. Por favor, que se entiendan, porque cuando los podólogos piden mayor incumbencia, porque quiero medicar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y la podología esta conservadora, ¿dónde queda? Entonces, ¿saben en qué va a quedar esto? Que la medicina va a decir, ah, sí, necesitamos entonces una podología médica. Bueno, estoy en cinco años de medicina y después tres años de especialización en la podología. Y ahí te van a dar lo que tanto añorás. Entonces, a ver, hay que entender. ¿Y dónde queda la podología del camino del medio? ¿Dónde queda la podología esta conservadora, no invasiva? Y bueno, va a quedar para nosotros. ¿Sabes quiénes somos? Los podocosmiatras. Los podocosmiatras. Entonces vamos a tener una facultad donde vamos a sacar podocosmiatras. Y después una facultad que saque podólogos. Es increíble cómo falta todavía entender lo que es la profesión. Buscan incumbencias, buscan más cosas, paren. Hagamos lo básico que tenemos. Y esto que es básico, qué tan importante es para un paciente que uno sepa cortar una uñita, que uno sepa cómo prevenir el eloma dorsal del quinto o el eloma plantar para desarrollar en esa superpronación, que ese alusvalgus no genere más problema. La podología es muy simple, lo que pasa que todavía no la entendieron. Por supuesto que mis alumnos que me siguen lo entienden. Y hablamos todos los días de esta situación. Bueno, ¿qué tengo que decir? Ah, Carmen. ¿Va videíto de Carmen una presentación? A ver. 44 minutos han pasado de la hora 14. Bueno, Carmen, la verdad, a ver, contanos, contanos. Vamos a hablar de la pasión en nuestra profesión. La pasión la tenemos cuando decidimos ser pedicuras, podoscosmiatras o podólogos. ¿Y cuándo dejamos de tener pasión? Cuando se nos acaba la voluntad y nos quedamos en un cuadradito inactivos. La pasión es seguir aprendiendo, darle mucha calidad a nuestra profesión, que nunca nos deja, porque nuestra profesión nos alimenta, nos viste, nos hace ir de veraneo. Tenemos que agradecer mucho esta profesión, pero vivirla con pasión. Y tener un exceso de juventud cuando somos mayores, un exceso de sabiduría. Porque muchas veces dicen, bueno, pero yo no aprendí el método. Hay que aprenderlo ahora. Realmente es así. Uno tiene que sentir pasión. Si no sentís pasión, te quedás acorralado en un espacio de comodidad que no te aporta nada bueno. Bueno, en cambio, cuando vos sos un transmisor de pasión, tus alumnos te escuchan hablar con la seguridad y con la pasión. Y quieren aprender y aprenden a hacer tu trabajo con pasión. Sí, sí, porque es la misma pasión que yo siento cuando hablo. Exactamente. Es lo mismo. Eso es lo que vos lograste, porque no sé la cantidad de podoscosmiatras que hay, sé que hay muchos. Pero realmente si ha sido un balance, ¿cuántos podoscosmiatras fueron llegando por tu pasión? Sí, sí, realmente yo lo que digo es que el podocosmiatra queda resumido en la podocosmiatría es la podología verdadera. Esto puede doler a algunos. La podología verdadera es la podocosmiatría, porque yo no voy a prescribir una medicación. Lo que puedo llegar a indicar es una medicación de venta libre. Sí, hay medicaciones de venta libre. Yo puedo estudiar, qué sé yo, el manualito donde están todos los productos de farmacopea de venta libre. Y yo digo, ¿cómo es este antibiótico de venta libre? ¿Está pomadita? Sí, 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 yo puedo hacer todo eso. Que de hecho, a veces hay que hacerlo. Pero en realidad, la podología que yo veo es la podología ultraconservadora. La podología donde utiliza productos dermocosméticos. Por eso yo mismo cuando me doy cuenta, hago los productos dermocosméticos. Porque esa es la otra historia. Muchos me dicen, pero claro, vos sos un piola bárbaro. No, lo que pasa es que yo tenía una necesidad. Yo tenía una necesidad. Yo me acuerdo que le pedí al laboratorio Andrómaco, ¿por qué no hacen un producto para los podólogos? Y al laboratorio Invi, recuerdo, pero yo no miento en esto, en nada. El laboratorio Andrómaco Invi y yo tenía muy buena relación, porque me traían pilas de muestras de laboratorio, de las cremas en aquel momento, era el Lipo Gloss, después tenía la otra crema que era, ya no me acuerdo. Entonces, todos eran sobrecitos. Pero yo estaba haciendo una promoción de productos médicos de venta de farmacia. Pero yo le pedía, no, quiero productos donde yo los pueda tener acá en mi consultorio. Me dijeron, sí, 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 nunca lo hicieron. Y yo lo esperaba el producto, y no lo hacían. Y un día dije, bueno, basta. Un día dije, basta, veo qué puedo hacer yo. Y así fue. Pero yo jamás quise hacer algo en contra de alguien, para nada. Entonces, ahí nace la podocosmiatría. Nace por una necesidad. Y esa necesidad cubre muchas cosas. Porque si yo tengo que elaborar un talco, y este talco no existe en el país, un talco mejor que este. ¿Por qué? Porque los demás talcos son talcos baratos, talcos de piedra común, perfumados, y que no cumplen la función. Entonces, como no había un talco preparado, porque yo fui a la farmacia, fui a qué talco puede haber, y no había. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo, desarrollemos un talco. Hablo con una farmacéutica, hablo con, bueno, hablo con mucha gente, porque no me quedé quieto. Pero a mí me salió plata todo eso. No solo que me salió plata, sino que también me salió plata para que Atmat me lo apruebe. Y el laboratorio Atmat no te regala nada. Tenés que aprobar el nombre, te tienen que aprobar esto, tiene que ver la fórmula, tiene que ver la alergia, tiene que ver con todo. Uy, Dios, cuánta historia. Pero sin embargo, acá está. Ese es el fruto de tu pasión. Es la pasión, por necesidad. Sí, sí. Entonces se agarra un fresco, ¿no? Y dice, sí, porque hace un negocio, hace un negocio con esos talquitos, este negro de me, con esos talquitos. Ojo, lo escuché. Lo escuché. Entonces, este, te da bronca, porque realmente uno está haciendo con mucha pasión, como dice ella, y por qué no te pones un día en mis zapatos y después te digo y me contás. Idiota o tonto, ¿qué te pasó? Perdón. Me he calentado. Eso se sabe. Es un exabuto radial. Pasional. Dice que hay personas con mucha pasión. Vos sos una persona con mucha pasión. Sí. Y eso te llevó al éxito. Cuando no tenemos pasión, estamos quietos, nos quedamos, nos asustamos. Es como que no tenemos la voluntad del cambio. Tenemos que aprender. La pasión es seguir aprendiendo. Claro, es como hacer el amor con pasión. Exactamente. Es muy importante. Acá es... No, 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 eso es para nada. Ah, para Anita. Gracias. Es muy importante tener pasión en todo, en la vida. Tanto sea con un instrumento, cuando entro al consultorio, cuando estoy con mi amor, cuando acaricio a mi mascota. O sea, ponerle pasión a la vida nos rejuvenece, nos hace sentir vitales. Ahora, junto a la palabra compasión. Claro. A ver. Tener amor con el otro. Ser compasivo. Y también, por compasión, al amor mío, me voy a cuidar. Claro. Bueno, ¿viste que las palabras tienen que ver una con la otra? Está todo relacionado en esta vida. Y en Grecia decían que el estado, digamos, de ser así, de tener pasión, quiere decir tener adentro una fuerza interior superior. Bueno, acá hay una colega que dice, Belén Fernández, hola gente linda de Otium, ¿cómo están? ¿regalan entradas para el Congreso? Divina, sí, vamos, agarré, me queremos entrar. No, pero seguramente más adelante sí haremos un sorteo, que seguramente es lo que habrá querido decir. Si va a haber sorteo, sí, seguramente en algún momento vamos a sortear alguna entrada del Congreso. Pero sonó así como vamos a regalar entradas. Querida, si supiera lo que sale, pagar el teatro Avenida. No, 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 no. No solamente lo que es el teatro, sino la organización, los videos, la musicalización. No, no, no solo eso. Pagar los impuestos de la música. No, ustedes no tienen ni idea los gastos que lleva el Congreso. Después la difusión, las entradas, todo esto, es todo realmente un desembolso. Y sobre todo en un momento donde te está corriendo la infracción. Pero vos fíjate que vos construiste Otium en momentos muy difíciles. Yo fui testigo. Es verdad. Todo, nunca te resultó fácil, ni los productos, ni el alquiler del primer local. O sea, todo te costó, pero fue tan grande la pasión que tenemos que ver el resultado. ¿Dónde está hoy Carlos Banega? Gracias a su pasión. ¿Dónde están ustedes? Gracias a su pasión. Crezcan, estudien, crean. O sea, hagan todo a un nivel grande. Pensar chiquitito no nos deja evolucionar. Quiero aclarar, el que escucha dice, este tipo se volvió millonario. No, no, para nada. Somos laburantes, somos humildongos, el problema diario de cada día. Pero siempre incorporando algo nuevo, invirtiendo. Pero eso sí, o sea, el éxito está en, como lo dije al principio, el éxito no es solamente lo que hemos logrado, sino lo que yo puedo lograr en dar trabajo al otro y ayudar a que el otro también gane dinero. Porque el negocio lo hacemos todos. Cuando vos, el paciente, le das una solución, hizo negocio. Cuando vos lo atendiste, cobraste e hiciste tu negocio. Si a mí me compraste un producto, yo hice negocio. Pero es un negocio, si lo ves desde el punto de vista negocio, perdón. Porque en realidad uno vende salud, vende cómo el otro puede tener salud, hay que interpretarlo. Pero cuando lo querés ver desde negocio, mientras todos hagamos negocio y yo no lo haga solamente, o sea, vos lo hiciste, el paciente lo hizo, somos todos felices. Y eso es lo bueno de compartir la capacidad de cada uno. Yo regalo mi capacidad, es mi legado, tomate, tiro toda mi experiencia. Tómala, tómala o déjala, tómala o déjala. Y eso funciona, porque el universo te lo devuelve. Y a veces el doble o el triple, ¿no, Carmen? Totalmente. Vos que sos universal. Sí, sí. Yo soy y vivo de la providencia divina, todos los que me conocen saben, y mi providencia divina es muchísima. ¿Por qué? Porque creo. Y cuando uno cree, crea. Entonces yo... Sí, qué bueno. Es así. Entonces tenemos que tener mucha pasión, mucho entusiasmo en cada cosa que hacemos. Nosotros tenemos que entrar al consultorio contentos, con alegría, y decir, decretar, hoy voy a trabajar muchísimo. Abran las ventanas, pongan plantas, que el lugar sea confortable y que la persona que entra, el paciente, vea que realmente aman lo que hacen y que le ponen pasión al momento. Bueno, quiero saludar a María Avecilia. Dice, hola familia, obtienes genial escuchar al señor Banega, sus consejos, y son siempre geniales. Así zarpado y todo, son geniales. Sí. Pero que no tienen mala intención. Tienen la buena intención de mejorarte. Y acá está hablando alguien que dice, Estela Maris Romano, los productos, todos los productos de Mirabay son maravillosos. La verdad que sí, gracias por decirlo. Pero yo los utilizo y digo, son muy buenos de verdad. Y cuando uno tiene un producto donde es bueno de verdad, ¿por qué no decirlo? Y gracias por que lo dicen también. Bueno, estamos en... 55 minutos de la hora 14. Anita, hoy no te ayudé, no te pedí mucho a compartir mucho, pero necesito que digas algo. Ah, algo con respecto a la vida, por ejemplo. Ahí está, a ver, ¿cómo es tu vida? No sé cómo es mi vida, pero siempre hago hincapié en lo que Carmen dice, que es muy importante, el creer y crear. Si yo creo que puedo avanzar, que puedo llegar, eso solo ya es suficiente con la mano de Dios siempre, por ejemplo, la divina providencia, para lograr. Eso es muy importante. Y creo que es lo que en cierta manera aplican todos tus alumnos y todos los podocosmiatras y todos los que están en este momento estudiando. Muy importante tener presente esto. Si lo crees, lo creas. Bueno, bien. Para todos los colegas que están escuchando en este momento, saben que si quieren estudiar la carrera de podología, lo pueden hacer en el Instituto Mitre. Después lo buscan por internet, Instituto Mitre. Ahí te van, acá en Capital, en Cava, en la calle Salguero, al 100, por ahí está más o menos la altura. Y también aquellos que quieran hacer la carrera en el Gran Rosario, lo pueden hacer. Universidad, anoten Universidad del Gran Rosario, que lo pueden hacer vía online, la carrera en cuatro años, con la licenciatura incluida. Así que eso es muy importante también. Y si no, también lo pueden ver también pueden ir a la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Esto es en Rosario lo que dije antes. En Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral. Y también los que estén más en el norte, aconétense con Adriana López, Adriana López, que es nuestra distribuidora. Ella te va a orientar perfectamente dónde está el instituto en Tucumán, que enseñan la carrera de podología. O sea, para ser tecnólogo. Así que, por ahora, los datos que te puedo dar son estos. Entonces, Adriana López, anoten Adriana López, búsquenla, la googlean, Adriana López, o en el WhatsApp, y pregunten por, que en la radio se informó. Después voy a decir bien, si quieren, lo averiguo bien, porque siempre me olvido, el instituto que enseña en Tucumán esto. Pero Adriana López lo tiene muy claro. porque Romina, también, Romina Lofrat, que también está, es como profesora o directora de la carrera de podología allá en Tucumán. Entonces, tenemos a Sabrina Rossi, directora de la carrera en el Gran Rosario. Y por eso también Sabrina Rossi. Y si no, también tienen al Instituto Mitre, que ya lo dije. Y así seguimos queriendo informar a aquellos que quieran realmente estudiar la carrera de podología que se reciben de tecnólogos o luego de licenciados. Bueno, vamos al sorteo. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. A ver quién sale favorecido. No vamos a concurso elección, que se comuniquen directamente al 1136-79-52-26, porque allí tienen la opción de otros cursos, Carlos. Sí. Sí, ¿no es cierto? Vamos a ver quién salió favorecido y un aplauso desde ya. ¿Para quién? A ver. ¡Uh! Felicitaciones. ¿Quién? Iri Marga. Marga Molareto Molareto. Felicitaciones, Iris. Bien. Hasta. Que pregunten al teléfono. 1136-79-52-26. Muy bien. Ahí estamos. Ya estamos terminando. Estamos, sí. Quiero mandar un saludo a mi amigo colega Juan Domingo Momarí, que ayer cumplió años. Ah, qué lindo. Así que, Juancito, desde la radio te mandamos nuestros queridos saludos y que siempre se cumplan tus deseos, querido amigo. Y ya nos estamos viendo, Dios mediante, hasta el próximo jueves. Gracias, gracias por tu jueves. Buenas tardes, gracias. Chao. 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.